Ya no quiero hablar de lo que vivimos Aunque duela hoy, eso ya pasó Todo lo aposté, tú hiciste lo mismo No hay más que decir, este es el fin Solo hay un ganador, y a un lado el perdedor La historia siempre así, y hoy ha tocado a mí Aunque la verdad, logre solo herirnos Lo puedo desgazar, de blanco lo que es gris Siempre empecé en ti, fuerte entre tus brazos Tonta fui al pensar, que ese era mi lugar Los dioses juegan hoy, con nuestro corazón Deciden sin piedad, quien sigue y quien caerá Solo hay un ganador, y a un lado el perdedor El juego siempre así, y hoy me ha tocado a mí Dime si es igual, cuando ella te besa Con el mismo amor, que te daba yo Tú sabes muy bien, cuánto te he querido Pero ya lo ves, nada puedo hacer Los jueces nos dirán, que está bien o mal Pero hoy entre tú y yo, hay solo un perdedor Todo empezará, todo empezará Todo empezará, todo empezará Todo empezará, todo empezará Y un gran amor, todo hay un ganador Todo empezará, todo empezará Ya no quiero hablar, todo ha terminado Y tú viniste hoy, solo a decirme adiós Te pido perdón, si te hice daño Viéndome así, sin más fe en mí Pero ya ves Solo hay un ganador Solo hay un ganador Solo hay un ganador Solo hay un ganador Muchísimas gracias.